Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Brauluna y saludo especialmente a nuestros seguidores de la ciudad de Cuernavaca. Este es el resumen informativo de 24 Morelos. Comenzó el segundo día de vacunación al sector educativo en Morelos. Durante las primeras horas de este miércoles, cientos de maestros se dieron cita en los tres módulos que se instalaron en Cuernavaca, además de que coordinadamente la jornada comenzó en la sede de Zacatepec y Cuautla. Miguel Ángel Van Dyck, representante del IMSS en Morelos, dio a conocer que al día se prevé aplicar 13.000 dosis en toda la entidad y que hasta el momento no se ha presentado ningún incidente con los docentes a la hora de vacunarlos. El secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca, Erick Santiago Romero, reveló que hasta el momento se ha presentado un aumento del 30% en la instalación de vendedores ambulantes en el Zócalo de Cuernavaca, así como en diversas colonias y poblados de la capital morelense, mismos que se dedican principalmente a la venta de productos como caretas, gel antibacterial y cubrebocas, derivado de la pandemia. ¿Tras el proceso de vacunación a docentes y personal administrativo, se regresará a clases presenciales en Morelos? Eliazín Salgado de La Paz, director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y EBEM, declaró que será una cuestión personal de los docentes el regreso a las aulas de manera presencial. Ante esto, existe opinión dividida entre los maestros, pues algunos consideran que podría tenerse un regreso escalonado en Morelos y otros tantos consideran que se debe esperar a que la mayor parte de la población esté vacunada. Muchas gracias por tu atención en nuestro resumen informativo. Recuerda seguirnos en Facebook para enterarte de todas las noticias al momento. Entérate de las actualizaciones de COVID-19 en nuestras redes sociales. Facebook 24 Morelos Twitter arroba 24 guión bajo Morelos Instagram arroba 24 guión bajo Morelos YouTube 24 Morelos y nuestro sitio web www.24morelos.com de products o o o o o o CC por Antarctica Films Argentina